Hola, hola a todos, yo soy Sofi Morales, esto es Sofi's Tips y hoy estoy súper contenta porque vamos a hacer uno de los desayunos que más me encantan. Son los famosos hot cakes. Esto está buenísimo, como de restaurante. Vamos a comenzar viendo los ingredientes. Las cuestiones de cantidad se las voy a dejar abajo en la descripción junto con la receta. Harina de trigo, azúcar, polvo para hornear, bicarbonato, sal, leche, mantequilla sin sal, extracto de vainilla y un huevo. De utensilios vas a necesitar un bowl grande, un bowl chiquito, una coladera, un sartén del tamaño que tengas, tazas medidoras, depende del tamaño que quieras hacer el hot cake, una espátula para voltearlos, un miserable, un globo y una cuchara. Lo primero que vamos a hacer es agarrar harina y pasarlo por el colador. Vamos a pasar también el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Y vamos a poner la sal y el azúcar. Ya que tienen todos sus ingredientes secos van a empezar a revolverlos muy muy bien. Cuando ven que ya está revuelto lo que van a hacer es hacer un pequeño hoyito en la parte del centro. Y vamos a pasar al siguiente paso. En el bowl más chiquito tengo la leche, le vamos a agregar la esencia de vainilla, el huevo y la mantequilla. La mantequilla tiene que estar afuera del refrigerador. Si lo meten al microondas, por ejemplo, y les queda derretida, no va a agarrar la textura que queremos los hot cakes. Entonces es importante tenerla suavizada. La pueden poner unos segundos en el microondas, es un buen tip. Y ya de ahí la meten a su mezcla. Lo revuelven todo. Hay que ir deshaciendo la mantequilla poco a poco para que se incorpore con los ingredientes húmedos que tenemos en el bowl. Ya que los ingredientes líquidos se vean medio incorporados y que la mantequilla comience a ser parte de la mezcla, entonces vamos a agarrar nuestro otro bowl que teníamos aquí aparte, con nuestro hoyito en medio. Y ahí vamos a depositar todos los ingredientes líquidos, incluyendo la mantequilla. Aquí les vamos a dar unos golpecitos. Con su globito van a empezar a incorporar y le van a ir dando vueltas y vueltas y vueltas. Y ahora sí, acerbroso. Vuelta, vuelta, vuelta. Dándole vueltas y vueltas. Una batidita más. Le metemos turbo. Y ya está. Se ven los trocitos de mantequilla que no están completamente derretidos, pero no hay ningún problema. Vamos a la parte interesante que es hacer los pancakes. Ok, ya estamos aquí en la parte de la estufa. Mi fuego está medio bajo. Ya pongo aquí mi mano y siento el calorcito, entonces el sartén ya está listo. Igual, mi mezcla. Es importante tener aquí siempre algo con que irla mezclando, porque obviamente se va sentando mientras vamos haciendo los hot cakes. Le van a poner un poquito de mantequilla a su sartén y como un buen tip para que les queden parejitos y se vean doraditos, bien parejitos en la parte de arriba, van a agarrar una toalla de papel. Y la van a esparcir por todo el sartén para que quede una capita delgadita, delgadita de mantequilla. Con su taza media de oro, la que hayan escogido, vamos a agarrar, sin hacer mucho reguero, y vamos a poner nuestro primer hot cake. Como pueden ver, ya ciertas burbujitas incluso se reventaron, se ven otras burbujitas todo en medio de la mezcla, ahí están respirando, y alrededor, si se fijan, ya empieza a verse cocida la mezcla. En ese momento, van a voltear el hot cake. ¿Listos? Ojalá no pase nada. ¡Una, dos! Y volteamos el hot cake. Si pueden ver, se ve bien doradito, bien rico, y ya está empezando a inflar, a respirar, va a quedar bien esponjocito. ¿Cómo podemos verificar que ya está? Lo voltean rapidito, si se fijan, ya está doradito. En ese momento, lo sacamos. ¿Listo? Y... ¡Ah! Bueno, no se pudo tan alto. Failed, failed, failed. Ya está nuestra torre lista. Viene lo más importante. Y los últimos toques finales. No podía faltar la clásica bolita de mantequilla. Vamos a ponerle la miel. Es a gusto. A mí me gusta mucha, mucha, mucha miel. ¿Listos? Mucha, mucha, muchísima miel. Pues prácticamente quedaron de restaurante internacional. Estamos listos para la degustación. De la parte de abajo, que tiene más bien. Están buenísimos. No, no es por nada, no es porque los haya hecho yo. Pero la verdad es que están bien, bien ricos. Cuéntenme en los comentarios cómo les va, cómo les quedaron. Si sí les quedaron como de restaurante internacional, me haría muy feliz saber que lo lograron. Denle like, suscríbanse a mi canal, píquenle la campanita para recibir notificaciones de un nuevo video cada semana. Muchas gracias. Un último tip, pueden guardar sus hot cakes ya listos en el refri o en el congelador, poniéndolos en un refractario y separándolos con papel encerado. ¡Chao!